Música Hola chicos y chicas, yo soy Crash23 y estamos en el templo Y bueno, vamos a jugar, estamos aquí en el server Megaplanet Música Bueno, la cosa que vamos a probar es que tal con este Skyward de este server Vamos a darme una idea, como es este, 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 este Este, 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 este Este, este Este, este Este, este Este, este Vamos a armarnos Necesito Esto Ya, ya estamos completillo Y esto lo ponemos aquí Esperen, esperen, esperen el gancho Y ya estamos completos Vamos a Vamos a meter a los Vamos para allá A ver, no se que te enganche Poder Diga que lo estoy enganchando Casi Vamos a meter Y no se que te enganche Y no se que te enganche Yo tengo hijo No No, no te enganche Vamos a ir para arriba Vamos a ir para arriba Vamos a ir para arriba Hola Te lo puse Ay me quedé sin munición Y estamos a la mano Me he quedado sin munición Vamos muy bien Gracias a la otra gilda Sin que me enganche En palos Se cayó el mundo Por Dios Todo se dio hermoso por aquí Me podría hacer una espada Aunque sea de piedra Por lo mero Porque no tengo ni eso Me ganó Me cago Recién terminé de grabar un video De kit pvp De este mismo server Y había que matarse más Era lo único así Wow Del minijuego Pero así que me aburrí Y ya salí Y me metí a la SkyWars Ahí tiene Este también un server Con mods Así que Vegetta 27.75 O por Dios Están benignos No se quede Yeah 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 Bueno Volvemos Tuve una pequeña pausa Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto 1 1 Pantalones soy yo o el cero está conmigo con la yo lo veo medio lagueado por dios necesito un pico hay muchas casillas acá sí que se juega un super épico skyward porque hay mucho más jugadores y también soy yo el jerobo para agarrar las cosas y no 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 ¡Vamos! Mira que acá había un... Tengo una idea ¡Vieron! Quiero hacer una prueba ¿Se ha grabado la merga? Me llevaron todos los insoles ¡Vamos! 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 ¡Gané! ¡Yo he ganado! ¡Gané! ¡Oh! ¡Muchísimas gracias! ¡Oasis! ¡Vamos a un Oasis! ¡Vamos a ver si tenemos punto para capturar algo! ¡Si tienes punto! ¡Ah! ¿Qué pasó? no tengo baja lo veo publicando a Peron que esta? que no es el? no se yo lo veo como medio lento al juego no se si ustedes lo llevan a capturar esta no esta no soy yo ustedes me van a ver si me van a ver si me van a ver si me van a ver ok aqui ya 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 A ver si me lo traiciono Esto hijo de puta me va a la traicionar Me la juego Esto es uno de algo, no tengo ni idea Un cojecillo o algo así Ay que esos dos son mis... Fueca se me parto Vamo, 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 vamo Concha Me cague Me recague la pata la puta Que lo pade, no me pude asustar tanto La concha la lora como me cague bueno nos veremos para la próxima gracias por acompañarme suscríbete a darle like nos vemos chau